Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción y esta vez vamos a ver un montaje de escapes. No sé qué vamos a ver, porque no lo he visto todavía, pero me imagino a ProPlayers y gente muy buena haciendo virguerías para que ha pasado uno de vida. Así que, vamos a ver qué tal. Recuerden si os gusta mucho, dejar un pedazo de like, que se le hace un montón. Este tío es un jugador competitivo, eh. Ni tan mal, ¿no? Aquí pillando portales. Se le ha ido un pelo, eh. Activa el primer portal, no sabe ni cómo. Bueno, lo de siempre, ¿vale? Este vídeo no es mío, es de Sinotic y os dejaré en la descripción del vídeo todo lo que sería la info de este, ¿vale? Link del montaje, link de su canal, etc. No sé cómo coño se va a escapar de ahí. Vaya tortazo la ha dado, ¿no? Alcá, ¿sabes? Que sé que va súper fedeado, pero... ¿Qué hace el video sticks? Hostia, colega. Uy. Hola. ¿Qué cojones? ¿Habéis visto ese salto? Tope de bugueado, eh, también. Es que ha metido la Q desde aquí hasta aquí y le ha funcionado. Me acabo de quedar flipando, eh. Sinceramente, me he quedado loquísimo. Leblanc. Va a empezar a meter W, R, etc. A ver, espérate que encima mata. Ojo. Se acaba de mear en su cara, eh. ¿Habéis visto ese auto del minion, gente? Le ha pegado el super minion de 50.000 kilómetros. Vamos a ver, profesor Akali. Muy bien. Gran champion. Me tuve doble. Madre mía. Está el pavo que ni se lo cree. Ni se lo cree el colega. Ojo. Nada. De hecho, mira, paso. Pum. Bueno, con eso se ha quedado solo con el eco. Pero es que el eco pega como un animal. Ojo. Madre mía. Ni se morirá el eco, ya verás. ¿Qué hace? Vaya pavo, colega. El eco ese está tilteado hasta final de año. No está mal tirada la de esto del zaque. Dos veces la W. Se ha curado un montón de vida. Dios, lo que le ha pegado el kartus. Vamos a ver, pentarina. Nada, se hace la triple. Pues no. No pega tanto. La ha hecho muy bien. Este tío es cat devolved, eh. O sea, el rango 1 que ha traído en ADN. No soy yo. Ojito, encima le roba el nice short, tío. Le saca 4 levels a cada uno, eh. Nah. Pues le saca, va a robar el nice short y encima se pira. Increíble. Madre mía, la que la han pegado. Oh, alá. Tiene barrier, eh. Tiene barrier. Barrena. Ahí la tenéis. Hay gente con mucha suerte en este videojuego, eh. El flash ninja. Ojalá hagan algún montaje de flash ninja. Madre mía, el brand. Los va a reventar. Debería llamarse el montaje como quedarte a uno de vida sin saber cómo. Tío. O sea, cómo te vas a escapar de todo y que te mate la Q de Yumi de una manera. Nah, tiene la R y tiene otra vez la E. Hasta luego. La Kali es muy difícil de cazar, chicos. Si le pillas con cosas. O le pega 50 CCs. O está, doné. Vamos a ver. Tiene flash, eh. Ojo. Le llega a darle la Q a Felios y no se escapa ni de coña. Vale, tiene la E. El level up matando a un minion. No me lo creo, tío. Increíble. Tío. Se merecía sobrevivir, gente. Se la había sacado a esto. Oh, qué pena, tío. La ha dado la W después de teletransportar. Bueno, justo en el 0,1 segundo antes. Qué lucky. Vale, el pub da un asco que te cagas. Toma. Está muerta. Bueno, este es Tepla, ¿verdad? Madre mía, la que le viene encima, tú. El Ignite para pillar el Nimbus Cloak. Hostia. Madre mía. Hasta luego, máquinas. Ahora, ahora, ¿qué dices? ¿Has visto cómo me ha pillado las curvas? Se está jugando aquí al Fórmula 1, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Has visto? Y el otro la ha chaseado hasta ahí, el enfermo, ¿sabes? Al igual chaseo yo al Saiyan hasta ahí. Venga, Gosu. Síndra soy yo jugando al LoL, tío. Qué puto padre. Espérate que encima va a rematarla. Madre mía. Vaya pavo la Síndra, tío. Esto me ha pasado tantas veces, gente. O sea, el proto, ¿verdad? Otra vez la misma. O sea, que el tío la tiene ya entrenada, ¿no? Por lo que estoy viendo. Porque ha hecho exactamente la misma trayectoria. La madre que me parió. O sea, que ya es un passing suyo de escape típico, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver, ese tío se lo juega a Saiyan, quiero decir. Madre mía, Caín, tío. Te la has tragado con patatas. Se la ha jugado muy bien, ¿eh? Se la ha jugado muy bien. Yo también habría caído. Seguro. Qué bien jugado. Tanque en último. Esta era la build que se hacía antes con Mazolado. Sí, sí, ya le pueden pegar, ¿eh? No, el tío me lo matará. Lo peor es que, tío, mirad lo que pega, ¿sabes? Es que me acuerdo de esta build. Porque Farolino la jugaba. Algo así. Y el tío tanqueado con un animal y... ¿Te va a escapar? No me lo creo. Vale, vale. Madre mía, que esquil, ¿eh? Mirad la build que tiene. ¿Cuánta armadura veis ahí? Pues el tío con esa build te aguanta un montón. No me lo creo que se escapen los dos. Lucianes está ahí a tiltete. Guau. Vaya reflejo, macho. No se puede mover, ¿eh? Tiene la R. Nada. Qué build era esa, tío. Todo venía en la gárgola. Este... My favorite player. ¿Habéis visto lo que ha hecho, chicos? Es que este pavo es next level, ¿eh? Ha tirado QR y ha hecho que la R se trague las pelotitas de Ziggs para que justo se muera, explote y le one-shote entre la caja que ya había puesto previamente y la explosiónita de la R. Es que este tío está a otro nivel, de verdad. Y ni sin mutar, pavo. Se ha quedado igual. Tiene la misma cara. No sé si la estáis viendo. No, no la estáis viendo. Está mi cámara ahí justo. Espérate que se morirá este también. Casco de personaje. O sea, de verdad, tío. A ver, con escudo Guinso. Con eso está full build ya, ¿eh? Si tuviese R se hacía los dos. Bueno, probablemente se lo salga igualmente. Uh. No han chaseado más. La pida es el W. Ya es mala suerte. Nada, se va. A ver, la WQ. Pues nada, no llega. Es que Leblanc te da muchas facilidades a hacer este tipo de cosas, ¿eh? Ojo. Uh. Yo me he escapado muchas veces, ¿eh? Con R es así. Con la R de Galio, por ejemplo, me he escapado un montón de veces. Va a saltar el campamento con la E. No. No sé por qué no la ha hecho. ¿3.000 DQ? Hostia, se la ha jugado mucho, ¿eh? Porque el chinzao habrá ido por aquí. La ha hecho bien eso, ¿eh? Muy bien jugado. Me he chinzao a la E. Houdini le pone. La ha jugado muy bien ahí. Bueno, chicos, ya está. Eso es todo. Me ha encantado. Ya sabéis que me gustan mucho estos montajes más variados. No solo de un champion o de una persona en general, ¿no? Que también solemos ver bastantes montajes así. Y nada, lo dicho, si os ha gustado mucho, pero ya sabéis, le podéis dar un pedazo de like, suscribiros y todo. Y recordad que tenéis en la descripción del vídeo toda la información para que vosotros la podáis chequear, ¿vale? Hasta luego. Que vaya genial, chicos. En lo que os queda de día. Y feliz San Jordi, por supuesto.